En esta ocasión les voy a compartir una situación que me parece bastante interesante y que no deberíamos dejar de pasar de lado. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y pues la situación es que ya he hecho dos videos previamente de Finico. Uno donde expliqué la naturaleza de la plataforma, lo que se podía esperar. Un segundo donde expliqué sobre las cuentas auditadas que tenían y que representaban en realidad. La situación es que alguien me comentó o me puso en los comentarios que no encontrara las cuentas. A lo cual yo procedía a revisar mi fuente, verificar que había dejado en la descripción ambas cuentas. Y pues vi que no las había dejado, entonces pues accedí a ambas antes de compartírselo y me topé con esto. Abrimos el enlace aquí. Aquí, la página que estás buscando fue o removida o no existe. Eso es para la primera cuenta y para la segunda. La página que estás buscando o fue removida o no existe. Entonces, los pocos argumentos que existían para poder defender a Finico o decir que no era una estafa eran estas cuentas. Al ver que las están eliminando, me hace pensar o dos cosas. O que alguien que habla inglés los expuso. O sea, dejaron en claro que no servían de nada. O sea, lo que yo hice en inglés puede hacerse una posibilidad o dos que en su defecto hayan tenido pérdidas catastróficas. De cualquiera de estas dos opciones, o sea, quien sale a afectar es el usuario final. Entonces, pues únicamente se los dejo para que lo tomen en consideración y al momento de decidir si invierte o no, pues tengan esto en mente. Como siempre lo he dicho, pues mi objetivo no es el de decirles si que inviertan o no. O sea, no, yo lo único que busco es que tomen una decisión lo más informada posible. Por cierto, si a alguien le interesa aprender a hacer trading y no depender de páginas, plataformas o de ganancias. Si no, que tú tengas el control y que todo dependa de tus resultados. Les dejo un enlace en la descripción para que vean de qué se trata. Es prácticamente gratuita la formación. Con acceso a señales para trading, para mercados tradicionales como forex, valores, acciones. Y pues para el mercado cripto existe otro grupo, además de acceso a un grupo para los miembros, donde están compartiendo las oportunidades que detectan. Y claro, pues el apunte de 120 páginas, incluyendo videos donde se explican estos apuntes. Así que, pues espero que les sea de utilidad todo esto. Y no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?